Beatriz, comprendo que te está siendo difícil hacerte la idea de que Damián sea tu hermano. Pero no por ello puedes tratarlo a gritos y de mala manera como estás haciendo. Padre, me está juzgando por cómo yo le contesté. Pero usted no sabe qué me había dicho él a mí antes para que yo le hablara de esa forma. No fue nada agradable de oírselo, aseguro. Tiene razón, no lo sé. Por eso te pido que me lo digas ahora, para juzgar a sabiendas. Pues serán preguntas y suposiciones que no venían a cuento. Y menos en boca de un hermano. Bien, ¿y cuáles serán esas suposiciones? Pues son cosas que han de quedar entre Damián y yo. Padre, no puedo decirle más. Cariño, debes dejar atrás tus temores y darte cuenta de que Damián solo pretende acercarse a ti como hermano tuyo que es. Padre, se equivoca de cabo a rabo. Pero ya veo que está de su parte, así que no va a hacer sino a defenderlo, diga lo que diga. No, no es eso, Beatriz. Tan solo pretendo que os llevéis bien como buenos hermanos. Llevarse bien es cosa de dos. Está bien, Beatriz. Sea como sea, quiero que hagas todo lo posible por llevarte bien con tu hermano. Padre, pero si... Sin peros. No quiero más desplantes ni desprecios, ¿queda claro? Beatriz, ¿queda claro? Pues que no tenga que volver a repetirte algo.